Hola amigos cósmicos, bienvenidos a esta meditación guiada. Mi nombre es Eric y te guiaré para que te sumerjas en lo más profundo de tu imaginación. En esta meditación haremos todo el proceso que se vive para salir al plano astral. Desde el momento en el que te relajas hasta que viajas, hoy nos sumergiremos por el inmenso mar. Tú solo imagina lo que yo voy relatando. Esto estimulará tu mente hacia el viaje astral y dejará en la memoria del subconsciente esta idea de salir al plano astral, sembrando la semilla que requiere tu mente para vivir esta experiencia única. Te recomiendo que realices estas meditaciones por la noche, antes de dormir. Varias veces a la semana ayudará en tu proceso. Te lo recuerdo, solo sígueme con tu imaginación. La idea es estimular tu mente. ¿Estás listo? Vamos a comenzar. Ponte cómodo. De preferencia acostado boca arriba. Cierra tus ojos. Comienza a relajarte totalmente. Ahora vamos a comprobar nuestro estado de relajación. Concentra tu atención en los pies. Si hay una tensión, suéltalos por completo. Pasamos a los tobillos, pantorrillas, rodillas. Asegúrate que están totalmente relajados. Piernas. Cadera y cintura. Relájate totalmente. Abdomen. Pecho. Hombro. Brazos. Manos. Cuello. Barbilla. Labios. Lengua. Ojos. Párpados. Cien. Toda tu cabeza. Siente como incluso se relaja tu cerebro. Tus pensamientos se detienen. Ahora te sientes muy relajado y confortable. Siente como vas cada vez más profundo. Voy a hacer un conteo regresivo. Y tú vas a estar más relajado, cada vez más profundo. Tieno. Cinco. Cuatro. Tres. Estás muy relajado. Uno. Uno. Continúa escuchando mi voz. Sabes que va a suceder Realizarás un viaje astral esta noche Relájate completamente Casi hasta quedarte dormido Sientes como recobras la conciencia repentinamente Y te das cuenta de que estás en un estado vibratorio Tu cuerpo vibra de arriba a abajo Es el momento perfecto para salir al plano astral No puedes mover tu cuerpo Te concentras en la idea de salir al plano astral Tu mente se enfoca en ese objetivo De pronto te sumerges en una total oscuridad De ahí comienzas a viajar rápidamente por un túnel de luz De pronto todo es calmado y tranquilo Puedes escuchar las olas del mar Y poco a poco comienzas a ver Cómo te encuentras flotando A pocos metros de la orilla del mar Puedes contemplar el paisaje muy claro Los colores son más intensos y más vívidos Tú solo estás flotando Placidamente Observa todo el entorno Imagínalo Ahora por una extraña razón Tienes el deseo de explorar Descubrir nuevas fronteras Estás listo Para sumergirte por debajo del mar Conocer lo inexplorado Lo desconocido Sumérgete Lo primero que ves es el reflejo del agua sobre la arena Tu vista es muy clara Como nunca No puedes mojarte Tu cuerpo astral no puede hacerlo Solo se desplaza Y observa Muévete un poco más hacia el fondo Comienzas a ver unos peces Rocas marinas Ve un poco más profundo Ve un poco más profundo Solo con pensarlo Y desplazarte lentamente Ahora todo se empieza a tornar un poco más oscuro Puedes ver la superficie Está más lejos Ahora te encuentras a unos 20 metros abajo del mar Sin embargo Notas como una especie De luz plateada muy sutil Alrededor de los objetos Esto hace que veas claramente El entorno Ahora observas algunos arrecifes Y una inmensa cantidad de fauna marina Obsérvalo un momento Recuerda Tú no sientes la pesadez del agua Te sientes liviano Y libre de moverte Completamente seguro Imagina que vas más profundo Puedes ver un enorme acantilado Y el inmenso mar Frente a tus ojos Sumérgete un poco más Explora Hay toda variedad de peces Incluso unos que nunca habías visto jamás Te sorprende la inmensidad Del lugar donde te encuentras De pronto Te llega una idea La sensación de conocer A una ballena Al instante Sientes como un jalón Te lleva a otro lugar Del inmenso mar Ahí está Una ballena gris Hermosa Acompañada de unas ballenas Más pequeñas Sus hijos Contempla La inmensidad Del momento Más pequeñas Más pequeñas La ballena se va Ahora te encuentras Solo En este profundo Color azul Del mar Agradeces Al todo Por esta increíble Experiencia Espiritual Gracias 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 Ahora imagina Cómo comienzas A subir A la superficie Tornándose todo Cada vez más claro Y brillante Comienzas a ver El reflejo del sol En el agua Y cómo atraviesan Sus rayos Por el mar Acércate más Acércate más Has salido A la superficie Te sientes bien Ahora es momento De regresar A tu cuerpo físico Hay algo que te dice Que es hora De regresar Imagina tu cuerpo físico Donde lo dejaste En ese instante Regresas a él En tan solo Un parpadeo Puedes sentir Su pesadez Acompañado De una vibración Que te produce Un éxtasis Junto con los pensamientos Que llenan Tu experiencia Vívida Recuerdas todo Muy bien Estás muy emocionado Observa Cómo poco a poco Recuperas Tu movilidad Has experimentado Un viaje Astral Consciente Cuando lo desees Puedes recuperar Tu movilidad Lentamente Gracias Y nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!